La Administración Municipal retomó los trabajos de la ruta Tapahuecos en los puntos más críticos de la avenida Simón Bolívar. El cese de las lluvias por estos días no nos ha permitido adelantar la reparación de la malla vial en la avenida Simón Bolívar a la altura de la calle 7D. En la medida que las condiciones climáticas lo permitan, seguiremos con estas obras en distintos sectores de la ciudad, informó el alcalde Melo Castro. La recomendación para los ciudadanos que transitan por la zona es tomar vías alternas, debido a que durante los próximos días el tráfico vehicular estará restringido en sentido sur-norte entre la calle 7D y los tres postes, tiempo necesario para garantizar la calidad de las obras realizadas en este sector. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.